Música Jesucristo viene pronto, aleluya, gloria a Dios Mala práctica médica, a mi hijo lo desahuciaron Los médicos dijeron que no tenían posibilidad de vivir Que solamente un milagro lo podía salvar El Evangelio es poder de Dios para sanar, para libertad, para restaurar los hogares, amén Y yo le alabo a él, yo le alabo a él, yo le alabo a él, sirviéndole mejor Amado amigo, ese día llegué con mi corazón triste, con mi corazón quebrantado Y lo único que hice fue llegar al altar, y aunque no era una iglesia A la cual yo había asistido en algún momento, me sentí como que era la casa Donde siempre había estado, aleluya, y entendí en ese momento Bendito sea el nombre del Señor, que era Dios que me había traído Que había un propósito de parte de Dios Que todo eso que había pasado, era para que en ese momento volviera a sus caminos Cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Hasta cuando vino el Señor a mi vida, me predicaron esta preciosa palabra Dios se reveló a mi vida Y Cristo cambió mi vida Ahora puedo decir que mi corazón ahora tiene un puesto que se llama Jesucristo Y por eso predico esta palabra preciosa y que es suficiente Porque todos somos testigos fieles de lo que Jesucristo ha hecho en cada una de nuestras vidas Venimos con el único propósito de traerle el mensaje de esperanza y de salvación El Señor nos cambió, nos sacó de muchas situaciones Hemos escuchado testimonios Y hay testimonios poderosos que Dios hace Porque el único que cambia al hombre es el Señor Jesucristo Solamente quiero dejarte, amigo, hermano, que me estás oyendo este mensaje La Biblia dice en Juan 3, 16 Que de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su unigénito Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna El amor de Dios, amigos, no está limitado El amor de Dios está dispuesto para todo mundo Todo aquel que cree en él, dice la palabra El Señor no quiere que nadie se pierda Cierra tus ojos y permíteme orar por usted Cual sea tu necesidad, ahí donde estás Cierra tus ojos y vamos ahora Toda la iglesia me acompaña a orar en esta tarde Buen Dios y Padre que estás en los cielos En el precioso nombre de Jesucristo Tu Hijo amado Señor Mire, estamos en este lugar Predicando tu palabra Llevando las buenas nuevas a muchas almas Necesitadas de ti, oh Dios Tú no quieres que nadie se pierda, Padre lindo Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, Señor Mira, Dios mío, la necesidad Mira, los jóvenes, mira, los adolescentes Mira, Dios mío, los hogares disfuncionales Mira, los matrimonios a punto de divorciarse, Señor Mira, los jóvenes, Dios eterno Sumergidos en esclavos En el pecado, en la droga, en el vicio, en la masturbación, en la homosocialidad, Dios mío En el lebianismo, Dios eterno Pero tú has venido para traernos paz, para darnos de su amor y de su misericordia Te pido en esta tarde toda la iglesia unánime, Señor que tenga misericordia De estas almas, de las vidas, Dios mío, de aquel descarriado que te conoció Se alejó de ti, Dios mío, por amar las cosas de este mundo Dios mío, en esta tarde presentamos delante de ti a cada uno de ellos En el nombre de Jesús, te lo pido, Padre Santo Y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor Gracias, te damos Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén Que Dios los bendiga, amados amigos Les tenemos la invitación, estamos aquí en la calle Gómez Rendón 3320 Entre la décima y la onceava Nuestros servicios son de martes a domingo A las siete de la noche Domingo también diez de la mañana Nuestra preciosa escuela dominical Donde también tenemos escuela para niños Escuela dominical para niños Donde usted puede llevar la palabra del Señor Dice, instruye al niño en su camino Para que cuando ellos sean grandes No se aparten de ellos Muchos de los que están oyéndonos De niños han oído a la escuela dominical Pero hoy están alejados de Dios Y es la invitación que Dios te tiende Te esperamos amigos De martes a domingo, siete de la noche Domingo diez de la mañana En nuestro templo de la iglesia cristiana Pentecostés Movimiento Misionero Mundial A ver, nos esperamos Ahí estaremos predicando La poderosa palabra de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!